Agradecemos el envío de micrófonos desde las radiodifusoras y a las diversas plataformas. Nos encontramos reunidos hoy miércoles 6 de mayo de la pregunta a las inquietudes de los medios de comunicación a los de Morel. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, técnico. Coordinador médico en representación. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y a los locales del Instituto Mexicano del Seguro Social en Morel, Erosa Osorio. Muy buenas tardes. Si no, preámonos, señoras y señores, amigos, entregamos estos micrófonos para que un centro de silencio en favor de él. No hablaron de las detenciones suscitadas en esta colonia. Porque se le ha dado un seguimiento puntual, se ha dado búsqueda de una persona mayor de 60 años, como ya lo mencionó el señor secretario, que se le ha dado otro tipo de mnemonías. Las que sean mnemonías ya, bien, pues, de COVID-19 del Estado de Morelos, miércoles 6 de mayo del 2020. Muchas gracias, profesor Francisco.